No pierdas tiempo Haciendo castigo a encontrar a alguien que me reemplace Porque te advierto que nomás vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte no he corrido nadie Todos lo saben Nomás conmigo te miraban aquella sonrisa Pobre los que siguen de mi no más para dar risa Y créeme que aunque lo parezca no es que te maldiga Es solo que te di amor Del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fui y soy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Aquí estoy yo Música Es solo que te di amor Del bueno y del odiasa pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar Si fuiste hoy y voy a hacer siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto ahí estoy yo